No vamos a dar ningún paso atrás y lo mejor está por llegar. Querido amigo, me presento con más ganas que nunca. Quiero seguir compartiendo con todos vosotros el día a día de nuestro pueblo. La honradez, el trabajo, la seriedad y la transparencia. Y estaréis de acuerdo conmigo que entre todos vamos a conseguir un gado más limpio, un gado más seguro, un gado más próspero y un gado más vivo y un gado más dinámico. Porque lo necesitamos y ahora es el momento. Pero el programa electoral no lo ha realizado Lourdes Ramos, ni los 20 que están conmigo. No, lo habéis realizado vosotros, nuestro pueblo. Y aquí estamos, luchando por la vida y por nuestro pueblo. La primera es que la residencia de mayores estará derribada y construida en dos años. Este es nuestro compromiso y que no venga la mentira de que dentro de 20 años estará la residencia construida. Ya estamos trabajando. Y aquí estamos, luchando por la vida y construida en dos años. Y aquí estamos, luchando por la vida y construida en dos años. La primera es que nos ha conseguido, luchando por la vida y construida en dos años. Y aquí estamos, luchando por la vida y construida en dos años. Y aquí estamos, luchando por la vida y construida en dos años. Gracias, las cosas.